Tenemos contacto rápidamente con Lucas Quinn, que tiene todas las informaciones policiales ocurridas durante las últimas horas. Lucas, Julio Ahumada, Julio Ahumada, adelante. Está bien que los dos seamos rubios, pero Lucas Quinn es así de alto y yo soy así de bajito. Es que es muy temprano, Julio. Así que no, hay bastante diferencia. Oiga, pero ¿qué hace usted con chaleco reflectante? Sí, no, así se entiende que estamos madrugando. Porque estamos en la comuna de Recoleta, justamente en la comuna de Quilicura, perdón. En la avenida Lomar Coleta, porque estamos en el bandejón central para mostrarle esto. Que se parte de los postes que faltan en este sector. Hay videos que han aparecido durante las últimas horas que muestran a un grupo de personas, por lo menos cuatro. Y vamos a revisar inmediatamente esas imágenes que estarían robando los postes de la iluminación pública, de la iluminación vial aquí en el sector de avenida Lomar Coleta. Nosotros llegamos muy temprano a una zona que está muy oscura en este sector. Chami, si me puedo acompañar porque estamos en el bandejón central de avenida Lomar Coleta. Hemos detectado que han faltado algunos postes, muchos de ellos incluso apagados por las horas de la noche. Pero lo que nos llama la atención es que llegando a este paso bajo nivel, faltan por lo menos tres. Y los registros audiovisuales que muestran, una grabación que llegó justamente a nuestro WhatsApp de denuncias, muestra cuando estas personas están subiendo este poste hasta una camioneta. Aparentemente fuerzan justamente estas vigas que serían de lata y posteriormente las suben a sus camionetas y se dan a la fuga. No es lo único que estarían robando en este lugar. Hemos contabilizado por lo menos seis que estarían faltando. Se escapan con estos postes y posteriormente dejan sin suministro eléctrico en este lugar que han sido víctimas de delincuencia. Han mostrado que justamente la seguridad y la iluminación es un factor a tener en cuenta, por supuesto, para los vecinos. Estos registros que son captados por las personas logra dimensionar el robo de este elemento. Algo muy curioso y por supuesto muy llamativo que Carabineros no tenía en antecedentes. Que no sabía del robo de estos postes del tendido eléctrico. Algunos podrían ser incluso por accidentes de tránsito que habían sido derribados. Pero la forma en la cual son sacados, por lo menos este en el cual nos encontramos ahora, muestra que fue forzado. No fue retirada justamente esta lámina que la sostendría. Y sí fue sacado de cuajo con los cables incluidos. De hecho se repite por lo menos aquí hasta llegar al paso bajo nivel. Son por lo menos dos postes más. Vemos salida de cables también que por supuesto señala que hay robo también de cable de cobre. Que por supuesto es otro factor a tener en cuenta y que Carabineros va a estar investigando. Porque este registro que apareció durante las últimas horas muestra algo que nunca habíamos visto. El robo de los postes del tendido eléctrico. Por supuesto los postes de iluminación en una avenida tan tan citada en la comuna de Quilicura como es Lomar Coleta. Vamos a revisar las declaraciones que entregó justamente la persona que realiza este registro. El testigo en situ del robo de este poste del tendido eléctrico aquí en la comuna de Quilicura. Fue básicamente un robo en la plena luz del día. Lo que yo hice fue grabar este delito porque me pareció impactante verlo en plena luz del día. O sea, algo desvergüenzado por así decirlo. Decidí grabarlo para fomentar la conciencia en denunciar este tipo de casos. Porque me parece que es algo que no se puede... No se puede seguir haciendo. Quilicura frecuentemente ha tenido ese tipo de delitos ahora. Oye, esto es realmente insólito. Ya uno no se sorprende. Ya no hayan que robar. Ahora están robando los postes. Atención, atención en ese punto también para Carabineros Julio. Porque donde hay poca luminaria, donde hay poca luz, es un punto de peligro. Sobre todo en un punto donde puede haber, por ejemplo, encerrona. Así que mucha atención ahí para la autoridad. Y lamentablemente, ¿quién paga eso? Todos pagamos eso. Claro, todos terminan pagando. De hecho, aquí vamos bajando por el sector, por el bandejón central de aquí de Avenida Lomar Coleta. Y estamos acá desde por lo menos las 6.40 de la mañana. Por supuesto, a esa hora hay oscuridad. Y hay muchísimo movimiento, sobre todo en esta vereda, por parte de ciclistas, de peatones en horas de la mañana que transitan por ese sector. Y acá es justamente donde no hay iluminación, en esta parte. Y es muy cerca del espacio bajo nivel, donde, por supuesto, la oscuridad que afecta estar bajo la cubierta de esta calle que pasa sobre la Avenida Lomar Coleta. Y que es un punto de delincuencia. Son los propios ciclistas que estuvimos consultando durante la jornada del día de ayer. Son también algunos peatones quienes han sido testigos, han sido víctimas de asalto. Que, por supuesto, la falta de iluminación es un factor a tener en cuenta. Mostrábamos recién cómo han sacado cables de este lugar y, de hecho, hasta el paso bajo nivel hay dos espacios más para postes de iluminación que tampoco se encuentran. De hecho, estaríamos cerca del registro realizado durante los últimos días. Y se logra apreciar en todos ellos cómo tiran simplemente. Aparentemente con estos vehículos logran arrasar con estos postes y dejan el lugar donde se tendría que encontrar completamente desocupado. No hay presencia de estos postes de iluminación. También se logra apreciar aquí un aducto de cables que está constantemente parchado. Lo cual también demuestra el robo de cable de cobre. Que es otro factor que se estaría realizando en este lugar. Vamos a revisar ahora las declaraciones que entregaron también algunos transeúntes, ciclistas, peatones de este sector en la comuna de Quilicura. Pues en las tardes no se ve nada acá en la noche debajo del paso nivel. Incluso están los cables sacados, parece que se los han robado. Porque están todos con hoyos los postes aquí. Sí, aparte que uno no ve lo que hay en la calle, porque de repente se puede caer. Yo he pinchado varias veces por lo mismo porque no veo que voy pisando. Sí, no, es aquí cuando uno, excepto en la mañana. Yo paso en la mañana a las 6 de la mañana, está oscuro. Y cero iluminación. ¿Y es peligroso? Sí, peligroso ya, de hecho, como una semana o dos semanas atrás, se actuaron aquí y se acercan. Bueno, hoy lo escuchamos en la voz de los propios vecinos de la comuna de Quilicura, que tienen miedo, están preocupados. A las 6 de la mañana no hay justamente luz y queda completamente una boca de lobo en ese sector, donde obviamente están más expuestos a ser víctimas de algún tipo, de algún otro tipo de delito. Ahora, Julio, tú mencionabas que son al menos 7 postes de luz que han sido robados solamente en la comuna de Quilicura. Y como vemos en el video que aparece en nuestra pantalla al lado derecho, lo hacen a la plena luz del día, se toman todo el tiempo que quieren. Y la verdad es que tampoco hay ninguna fiscalización respecto a estos delitos. Sí, de hecho, en este registro llama la atención que son el único vehículo en la zona al momento de tirar este poste completamente tranquilo. Se toman todo el tiempo del mundo y nosotros hemos ido avanzando. Desde que comenzamos hasta acá, desde donde estacionamos, hay por lo menos 7 postes. Los mismos vecinos mencionan que desde el 2022 estarían siendo robados aparentemente. No ha sido confirmado que todos justamente hayan sido sustraídos. Pueden estar involucrados en accidentes de tránsito. Muchas veces la pérdida del control del conductor que provoque, por supuesto, que impacte con estos postes. Pero este, el que está más cerca del paso bajo nivel, el que está por lo menos, el que es faltante por lo menos aquí, se nota que fue tirado. De hecho, se notan los cables. Si hacemos un recorrido y hasta acá llegan y aparentemente son cortados, son tirados. Y que podría ser la modalidad que estarían ocupando. Que es con estos vehículos tirar los postes, amarrarlos con tal vez alguna lenga, algún lazo y posteriormente derribarlos para cargarlos en estos vehículos. Y darse a la fuga con un elemento que finalmente es de bien común. La iluminación en horas de la noche. Vemos mucho movimiento de peatones, de ciclistas en este lugar. Y que, por supuesto, se ven beneficiados con la iluminación para evitar actos de delincuencia y por lo menos sentirse más seguros. Esta situación ha sido denunciada a personal de carabineros. Este video, por supuesto, también que contamos parte de la evidencia que podría usar el personal policial. Que ha mencionado que justamente hay que contabilizar los postes. Saber si es que estamos hablando de postes derribados en accidentes de tránsito, involucrados en otros hechos. O si finalmente son sustraídos. Carabineros se refirió justamente a esta situación, por supuesto, más que novedosa. Los invito a revisar esas declaraciones. Lo que se aprecia en el video es primera vez que ocurre. No han habido otras denuncias con respecto a este mismo delito o este modo operante en el caso. Si bien es cierto que en el lugar faltan algunos postes, pero se ve más que nada al tiempo que lleve eso sin mantención, accidentes de tránsito y otros hechos. Pero de este tipo de procedimiento es primera vez que se ve. De igual forma no tenemos denuncias formales con respecto a este procedimiento. Ni siquiera por este video hay una denuncia formal. Y por el momento no hemos recibido tampoco algún otro tipo de denuncia. Tipo de estructura. Ustedes están viendo esta imagen. Esto fue captado en algunos segundos. Pero por el tipo de estructura, un poste que aparentemente es de lata, que está atornillado en el suelo con placas de metal, tiene que haberse demorado al menos unos 20, 30 minutos, Flor. Más o menos, ¿no? A plena luz del día. Son varias personas ahí que ni siquiera se están cubriendo el rostro. Es decir, hay una sensación de impunidad completa. Son siete postes al menos. Y Julio, yo creo que es importante volver a consignar qué punto estamos viendo de Quilicura para dos cosas. Uno, para hacer un llamado a la población que tenga mucho cuidado porque probablemente este es un punto dateado de posibles encerronas o asaltos. Y segundo, también para ver si es que la municipalidad, en el caso de que tenga alguna competencia, pueda ir a este lugar y poder reponer también estas luminarias. Claro, estamos en el sector de la Marcoleta, muy cercano a lo que es diferentes empresas que están en este lugar. Y sí, son siete postes los que hemos contabilizado. Por lo menos en la zona, por así decirlo, oriente. Antes de llegar a este paso bajo nivel, con muchísimo movimiento de peatones, de ciclistas, de tránsito vehicular, vehículos particulares, por supuesto también transporte público. Luego, desconocemos y no se ha confirmado si es que todos los postes, que faltan, que son siete, no tan solo en el bandejón central, sino que también en las veredas peatonales, hayan sido robados o sustraídos. Por lo menos este registro muestra que uno de ellos habría sido robado por estas cuatro personas que se logran ver en imágenes. Tal vez utilizando el mismo vehículo para tirar este poste, derribarlo y posteriormente cargarlo en su automóvil. Carabineros menciona que no hay denuncia ni siquiera por este registro, pero por supuesto son antecedentes a tener en cuenta por una situación que lamentablemente puede ser repetitiva, que los vecinos ya han denunciado, por lo menos a través de redes sociales y con nosotros a través de este registro vía WhatsApp. Pero por supuesto es un factor a tener en cuenta por hechos de seguridad. La iluminación, por supuesto, entrega seguridad a los peatones y a los transeúntes en este sector, que son varios. Hay una zona residencial muy cercana donde nos encontramos y que, por supuesto, genera preocupación. Llegamos temprano, todavía está de noche y se nota la oscuridad, por lo menos en esta zona. Por eso identificamos inmediatamente el lugar donde estarían faltando estos postes eléctricos para la iluminación en una adenia tan tan citada como es Lomar Coleta aquí en la Comuna de Quilicura. Al menos disuade, al menos disuade. Y lo otro, Julio, no sabemos, tenemos este registro solamente, pero hemos dicho varias veces, son siete postes. Por lo tanto, es muy difícil que esto se haya dado ayer solamente o antes de ayer. Probablemente esta es una situación que viene hace mucho rato. ¿Para qué vamos a hablar del robo de cable? Yo, simplemente aquí ya es como aplaudir la creatividad de estos tipos, porque en buen chileno hay que ser muy cara de palo para ahora, además, a plena luz del día, robarse los postes. Si hay otro, lo había visto. Sí, no, sin duda. Ahora, Julio, me gustaría saber si es que el municipio se ha referido respecto a este tema, porque lo decíamos, obviamente ya son siete instancias que han desaparecido, más allá de que hayan sido robados o chocados o lo que sea, no hay siete postes. ¿El municipio no ha dicho absolutamente nada? De momento no hemos tenido declaraciones del municipio, y claro, son siete postes los que faltan, pero al momento de que falte al menos uno, por lo general las autoridades tienen que reponer la instalación de este poste. Todo señala de que el registro, por lo menos que tenemos nosotros, muestra el robo de uno, pero posiblemente estas cuatro personas ya han venido en otras oportunidades. Es un lugar que conocen, que saben que no hay tránsito en cierto horario, que pueden llegar tranquilamente, tomarse el tiempo del mundo, de todo el tiempo del mundo, y robarse estos postes de iluminación que, por supuesto, benefician muchísimo a la ciudadanía. De momento la municipalidad no se ha referido a esta situación, por supuesto, esto va a servir muchísimo para mostrar esta situación que ha sido denunciada, y la falta de postes, que llama muchísimo la atención. El robo de cables teníamos conocimiento, pero esto ya ha llegado a otro nivel, incluso a plena luz del día, tomándose todo el tiempo del mundo, y siendo grabados por algunos trabajadores y transeúntes de este sector de la Comuna de Quilicura. Es justo decir, además, que estoy viendo en redes sociales las respuestas también a este tema, y hay personas que están diciendo que, lamentablemente, esto en regiones, en otras regiones, también ha pasado y mucho, así que atención. Y Quique, alto auspicio, me dicen esto, ya es noticia vieja, dice Alex acá en Twitter, en redes sociales, respecto del robo de estos postes, no deja de llamar la atención. Hace falta entonces una mayor fiscalización respecto a este tema. Exacto, o tecnología, sensores que arrojen alertas cuando están siendo retirados. Existe esa tecnología, se puede hacer, pero tiene que haber más vigilancia, porque cuando reducimos la luz, insisto, aumentan las posibilidades. Por ese tipo de calle que estamos viendo ahí, por la configuración de esa calle, pero es perfecto, si no hay luz, para ser en Serrona. Ese es justo el tipo de salida, entrada de una carretera, donde se producen este tipo de acertos. Claro, es una zona con muchísimo movimiento vehicular, de hecho, a eso de las 7 de la mañana se genera una alta congestión de vehículos en este lugar. Nos llamó bastante la atención, porque ahora estamos mostrando y el tránsito es expedito, no tan solo para vehículos particulares, sino que hay mucho movimiento de peatones, también de ciclistas en horas de la mañana. Nos llamó muchísimo la atención la gran cantidad de ciclistas que transitan en este lugar. Es porque al otro lado de este paso bajo nivel hay una zona residencial, de hecho, se logra ver las casas que están ubicadas en ese sector. Y muchos transitan por Lomar Coleta para llegar al Metro Los Libertadores, para acercarse a lo que es el centro de Santiago, entonces, hay muchísimo movimiento. Entonces, la falta de iluminación en esta zona, con mucho tránsito vehicular, con mucho tránsito peatonal, que nos llamó muchísimo la atención, es preocupante, porque pueden ser víctimas de asaltos, de encerronas, como mencionaba también Daniel, y por supuesto, alguna que otro robo con intimidación. Porque, de hecho, miren, si yo mirando desde aquí a lo lejos, logro captar en el paso bajo nivel que va saliendo una persona. Pero, si me preguntan, hace uno o dos minutos no se apreciaba, no se lograba divisar a esta persona. Y eso que estamos en una zona bastante oscura. Imagínense si todo esto no tuviera postes de iluminación. Por lo menos los de ese sector, de la zona paternal, estaban funcionando. El bandejón central estaba completamente oscurecido por la falta de iluminación, incluso también, por supuesto, por la falta de cables. Porque los que están instalados no funcionan, porque no tienen energía eléctrica, ya que los cables también son robados por estas personas, o incluso es una iluminación en cadena. Corta ese cable y genera de que la corriente no siga fluyendo hacia los otros postes. Entonces, por supuesto, es una preocupación de la cual, de momento, no tenemos declaraciones del municipio. Pero, aquí están las imágenes, en los registros de los propios vecinos, y, por supuesto, acá mismo. En la falta de los postes, porque no se aprecia que haya sido retirado, que haya sido desatornillado justamente estos pernos de soporte, sino que fue tirado, fue arrasado, tal vez por un vehículo, tal vez por alguna lenga, por algún lienzo. Finalmente fue de cuajo sacado, como se logra ver, en los registros, que es un poste que está más o menos doblado. Entonces, eso se indica que fue tirado, que fue arrasado finalmente, y después se suben a la camioneta y se van. Muy bien, Julio Ahumada, con esta información. La municipalidad, me imagino que ya tiene los antecedentes, también vamos a ver si hay algún tipo de reacción. Don Julio, con su chaleto reflectante, muchas gracias, que estén muy bien, buenos días. Bien, son las 7.48, es momento de revisar Noticias Internacionales, es junto a Mariane Schmid. ¿Qué tal, Mariane? Hola. Hola.